Me siento insegura de mi cuerpo desnudo Mientras más cambios se ven ¿Por qué no me veo como una parque? Las cinturas pequeñas ellos prefieren Mi madre reza por mi purificación Pero nunca me importa una mierda, eso no En esta vida se busco a alguien que me quiera Acaso a los chicos nunca vieron piel Tu falda es muy corta, retírate hoy Es por mí, ¿por qué puse cereza a este pastel? Ahora quieren probar un poco de mi pastel Es mi error, es mi error Y les enseño que estoy Ellos quieren probar un poco de mi pastel Debo asegurar que mis piernas brillan Aunque la cera queme en mi piel Veo como todos me miran de cerca Les importa más sobre el exterior Ellos miran los pechos de otras Así cruzo relleno para mejorar Es por mí, es por mí, por provocarlos así Ahora quieren probar un poco de mi pastel Es mi error, es mi error Es mi error, es mi error, es mi error Sí, es mi error Qué saño que mełanías Corarte te voy a dejar ¡No! Sí! Si, yo digo itals Descarabo Cortado